Quiero en primer lugar agradecer al Real Madrid y a su presidente, don Florentino Pérez, que nos haya invitado esta mañana a presenciar este entrenamiento del equipo de baloncesto, que es uno de los últimos que va a realizar antes de irse a Londres, donde esta semana va a disputar la Final Four, como saben, y que espero y deseo, como todos los aficionados madrileños, que sea una vez más un motivo de éxito para todos nosotros y que se traiga la novena, como hemos visto en esta camiseta. Creo que el Madrid está en estos momentos en una situación extraordinaria, lidera la liga de baloncesto, es el equipo que más títulos tiene y en estos momentos creo que está en la mejor forma para tener todas las esperanzas de poder llegar al partido final el domingo y ganarlo. Y yo lo que espero y deseo es que así sea, quiero desearles mucha suerte, estoy seguro que la van a tener y para los madrileños va a ser otra vez otro motivo de orgullo que en este caso el baloncesto vuelva a ser el deporte de referencia para todos los españoles y para todos los madrileños ganando este nuevo título.